porque realmente históricamente siempre se hizo la entrega de las distinciones de los chicos en la casa de las leyes de la provincia, en otro marco, digamos, con otra quizás trascendencia, pero bueno, emotivo, realmente un acto en casa, emotivo por los papás. Los chicos realmente, cuando vos decís a qué están apostando, buenos promedios, el hecho de que se les otorgue una beca implica una ayuda para la familia, y eso es importante, lo que hablábamos recién, pero triste por otro lado, les debo confesar, porque no sé qué vamos a hacer el año que viene en la legislatura cuando tengamos que hacer, que esto está establecido ya por resolución en la casa, de hacer este tipo de premiación, porque qué vamos a premiar con cuatro meses de clase, qué contenidos, qué tipo de evaluación, ¿seremos justos? Es decir, no sé, yo creo que va a trabajar y va a discutir bastante la comisión qué vamos a hacer con esto que está instituido, pero que bueno, que deje un sabor amargo, ¿no? Y que todavía no se sabe cuál va a ser la continuidad del año que viene.